De colores, de colores es el arco de iris que vemos lucir y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi ¡Gracias! ¡Gracias!